Cuentacuentos En el arca de Noé caben todos, caben todos, en el arca de Noé caben todos menos tú. En el arca de Noé todos caben, todos caben, en el arca de Noé todos caben y tú también. En el arca de Noé todos caben, todos caben, en el arca de Noé todos caben, tú también. Espera, espera un momento. En el arca de Noé todos caben, todos caben, en el arca de Noé todos caben, tú también. Sí, te gusta. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero, cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Hasta luego! No te lo pierdas.